Por la resolución que tomó el comité de circuitos, donde está apoyando justamente a quienes nosotros somos opositores y quien promueve la candidatura esa que han dispuesto a apoyar es promovida por alguien que en este momento está en Hacemos Córdoba, es decir, el Partido Peronista, y lógicamente eso nos impone la obligación de intervenir. Todos los núcleos internos saben cuál fue la instrucción que dio el Comité Central de la Unión Cívica Radical, en el sentido de que el límite era justamente el actual intendente de la ciudad de Carlos Paz. En consecuencia no nos quedó otro remedio y les reitero, es muy doloroso para nosotros una circunstancia así y tener que intervenir un comité. Desde el punto de vista legal, Alberto, ¿cuáles son los argumentos para intervenir? Los argumentos son justamente que se está apoyando a un candidato que no es de la Unión Cívica Radical, sino que es propuesto por el actual intendente de la Municipalidad de Carlos Paz, hombre que está justamente en Hacemos Córdoba y que ese era el límite. Y esas fueron las instrucciones que se dieron expresamente a todos los núcleos partidarios sin excepción. ¿Y los alcances de esta intervención? Los alcances son los que tienen la Carta Orgánica y los que tiene la Ley de Partidos Políticos, es decir, plena autoridad dentro del circuito. ¿Por cuánto tiempo está la intervención? No, todavía no se ha establecido. Hay una interna que está en marcha y veremos qué pasa con esa interna. Le presento acá a la señora interventora, que es la doctora Silvina Pionel. Doctora, ¿cómo es la situación de los que hasta ahora eran autoridades del comité? Bueno, a la primera intervención cesan las autoridades partidarias de acá, de la ciudad de Carlos Paz. Yo creo que, como ha dicho Alberto Zapiola, es doloroso, pero nosotros, nuestro objetivo, el objetivo del comité provincia es fortalecer la unión cívica radical. Voy a hablar con todos los sectores. Yo soy una persona de consenso. Conozco a la mayoría de los dirigentes de acá, de Villa, Carlos Paz. Y vamos a tratar de buscar la mejor salida posible para que la unión cívica radical tenga su candidato. Bien, por lista tres, bien en un marco de alianza, eso lo tenemos que conversar. Y creo que era muy necesario realizar esta intervención acá en el partido, porque nosotros no nos vendemos a nadie. Nosotros somos radicales. Tenemos un partido institucional donde respetamos a todos los dirigentes, pero bien dentro de ciertos límites. Y acá se estaba dando una situación que no es normal dentro de la unión cívica radical de Carlos Paz. ¿Cuál es la autocrítica que se hace el partido? ¿Por qué no es muy habitual que suceda eso? Creo que siempre hay responsabilidades conjuntas. Por lo tanto, acá no venimos a ver quién tiene la razón o no, sino cómo podemos encontrar el camino, porque Carlos Paz ha sido un lugar en donde los dirigentes e intendentes de la unión cívica radical han sido muy prestigiosos dentro de esta ciudad, donde el radicalismo ha sido muy importante a lo largo y al transcurso del tiempo. Y bueno, esta situación la tenemos que solucionar entre todos. Y yo vengo a eso, con expresas disposiciones, por supuesto, del Comité Provincia, porque soy interventora, por la resolución que tomó el Comité Provincia de la Unión Cívica Radical, nosotros vamos a tratar de consensuar con todos los dirigentes, porque me parece que todos son importantes. Todos son importantes. ¿La interna sigue en pie del 28 de abril? Bueno, eso es lo que tenemos que conversar, yo con los dirigentes y también, por supuesto, con el Comité Provincia, porque yo soy el nexo como interventora entre el Comité Provincia, los dirigentes de acá y nuestro marco regulatorio, nuestro marco legal, que es la Carta Orgánica Partidaria, porque nosotros somos un partido institucional. ¿Se establece algún plazo para tomar una decisión? Bueno, nosotros los tiempos nos apremian, porque hay un plazo interno que eso lo vamos a conversar, pero además hay un plazo que ha establecido el decreto de convocatoria de elecciones en Carlos Paz y por lo tanto hay plazos que hay que ir presentando y cumpliendo para poder presentar el candidato de la Unión Cívica Radical. Bueno, hay candidatos que se van a presentar por afuera porque van a apoyar a Negri. No sé qué candidatos, hay candidatos que... Radicales, radicales que no van a participar de la interna, directamente se van a presentar nomás para apoyar a Negri. Bueno, es decir, la situación se ha dado acá, que hay dos listas, una de la Unión Cívica Radical, que era lista 3, y otra donde ha habido un acuerdo con sectores de otros partidos políticos y esta es la realidad que hoy nos encontramos. Ya, si no hay ningún problema. No, 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 eso... No, 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 nosotros no es que nos estemos con Macri, es decir, nosotros no se llegó, no se cumplió con el reglamento, porque cuando se firmó y se inscribió Cambiemos, en la justicia electoral hubo un reglamento en donde ahí establecía cuáles eran las reglas que debían cumplir aquellos que aspiraban a ser candidatos gobernadores y los partidos que conformaban la alianza Cambiemos. En virtud del no cumplimiento, en donde ahí establecía que si no había acuerdo, había una interna el 17 de marzo, el sector de Negri, juntamente con el PRO y el Frente Cívico, no quisieron cumplir con ese reglamento y por supuesto, cada uno tomó su camino, pero nosotros nos quedamos en la Unión Cívica Radical donde siempre hemos estado y vamos a seguir estando. Habíamos manifestado la necesidad de reordenar el partido. La semana pasada tuvimos reunión con autoridades partidarias, con el presidente y el secretario, y ya lo habíamos manifestado, pero después de esa reunión sale ese acta que se había confesionado el jueves pasado en este comité, donde este mismo comité del circuito de Carlos Paz le daba el apoyo al candidato de la oposición. Entonces realmente estábamos en una situación, en una encrucijada, que el partido, que todavía no había nominado a través de elección interna, la forma de selección, su candidato, salía el propio partido a apoyar al candidato del intendente que se fue con Unión por Córdoba, ¿no es cierto? Entonces, bueno, cuando el comité central de la provincia toma noticias de esto, produce el remedio político que tenía que producir, que es la intervención al comité del circuito de Villa Carlos Paz. Melana pone como ejemplos otras alianzas, por ejemplo en Cosquín, Río Tercero, ¿es lo mismo aquí en Villa Carlos Paz o no? No, no es lo mismo. Primero, porque el señor Musso, cuando se hace la alianza en Cosquín, fueron todos los núcleos los que aceptaron hacer alianza. Y segundo, el señor Musso, el intendente Cosquín, no se había integrado a la... Él no está integrado en la boleta de Hacemos Córdoba, ¿no es cierto? El socialismo de la provincia está integrado a Hacemos Córdoba, pero Musso no va en la lista de Hacemos Córdoba. Desde el sector de Melana dicen que esto va contra la democracia dentro del partido. ¿Qué responde eso? No sé, yo no le podría contestar. Yo creo que es lamentable que ellos se hayan manejado de esta forma. Nosotros lo planteamos del primer momento, que nosotros pedíamos que tuviéramos independencia del gobierno opositor, y nunca lo logramos. Yo le pedía, o se mantienen los cargos públicos, o se mantienen los cargos partidarios. Ninguna de las dos cosas logramos que sucedan. Y bueno, esto trae aparejado esto, porque no estaban trabajando para la Unión Cívica Radical. Estaban trabajando para un candidato contrario a la Unión Cívica Radical. Melana también dice que la intervención tiene que ser por el departamento y no por el comité provincial. Bueno, yo no soy abogado, así que eso lo tiene que discutir a nivel del comité central de la provincia. Si está el presidente del partido, el comité central de la provincia, porque tienen las facultades para hacerlo. Bueno, Mariano, acaban de intervenir el partido. ¿Qué opinión les merece? Bueno, esto es realmente una vergüenza institucional. Esto es lo que ha pasado hoy acá. Hací un golpe institucional directamente contra Villa Carlos Paz. Se han negado a entregarme un acta justificando los motivos. Me dijo que no tenía nada que entregarme a mí. Cuando le pedí explicaciones sobre la cuestión de Coquín, que es la misma situación, que ellos han planteado una alianza con el socialismo, el presidente me contestó que él no tiene ninguna explicación a mí, que le vaya a que le pregunte al circuito de Coquín. Así que, bueno, realmente la cuestión acá es terrible. No creemos que esta sea la mejor solución. Lo único que están haciendo es un daño enorme al radicalismo de Villa Carlos Paz. Y está entregando el partido hoy a un interés y a una corporación económica que solamente quiere usar esto como un ariete para conseguir algunos puestos. Mariano, ¿se plantean ustedes la posibilidad de accionar judicialmente contra esta decisión? Sí. A ver, lo que tenemos que recurrir primero es impugnar esta intervención. Pero cuando le fui a pedir la copia al presidente, me dijo que no me entrega nada. O sea, formalmente no tengo ningún fundamento ni número de resolución. Yo creo que acá se han violado muchos artículos de la carta orgánica. Yo le pedí que me explicara por qué el comité departamental no actuó. Bueno, ustedes han escuchado que dijo que no tiene por qué mi explicación a mí. ¿Te plantea una reunión con la interventora para tratar de ver cómo va a seguir esto? Sí, totalmente. Correspondo ahora con ella. Ya viendo que el presidente no me quiere explicaciones, alguien me la tiene que dar, digamos. ¿Te sorprende que también haya intervenido la juventud radical? Sí, totalmente. Este es el vamos por todo. Este es el vamos por todo del comité radical de Córdoba, que no le ha importado pasar por arriba de una elección. Pero bueno, lo que le podría decir a los filiales que nos han votado y que nos han apoyado, que apenas termine esta intervención nos vamos a volver a presentar. Y bueno, quedará en ellos si van a querer intervenir de vuelta. ¿Esto modifica en algo su actitud, su militancia hacia la candidatura de Mestre el 12 de mayo? No, no, para nada. Vamos a seguir trabajando por el partido. No vamos a venir a que nos quieran imponer. Las convicciones que tenemos en esto son claras. Acá nosotros nunca venimos a trabajar por fuera del partido. Habló Zapiola de que la instrucción que se dio el lunes en el comité provincia era una alianza no con Avilés, el límite de Avilés. Ustedes tomaron la decisión de referenciar la unión ciudadical con el espacio del intendente. ¿Cómo leen eso? Pero esa reunión, yo nunca estuve notificado de esa reunión y nadie me notificó qué resolución hubo. Fue una reunión totalmente informal de un grupo de personas que se juntaron a discutir en una charla de café. No fue una reunión formal. Vuelvo a repetir, el mismo punto que le pedí que me explicara sobre el acuerdo que tiene Cojín con el socialismo no me lo pude explicar. La explicación del presidente fue, vaya a preguntarle a Cojín.